Hola, buenos días. Estamos empezando la clase un poquito más tarde, esperando que se vayan sumando estudiantes. Hoy es la clase 32 de inglés del jueves 28 de septiembre de 2023. Esta clase es para el grupo de educación, ¿sí? Les venía comentando que para hoy yo les había dado un texto para que lo tengan a mano, que es con el que vamos a trabajar, y también una lista de verbos irregulares. En la lista de verbos irregulares tienen en la primera columna, a ver, lo voy a compartir, lo hago rapidito para explicarles cómo la van a utilizar y lo que pueden hacer con esa lista. Tienen todos esos verbos que no cumplen con la regla. La regla dice que para formar el pasado o el pasado participio, al verbo en infinitivo debería agregársele ed, o de, si termina en e. En este caso, ven, todos estos verbos no cumplen con esas reglas. Algunos son los tres distintos, otros son los tres iguales, por ejemplo, bit, 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 ¿sí? O otros son uno el infinitivo de una manera y los otros dos distintos, bent, bent, bent. En algunos casos también puede intercalarse esto, de cuáles son parecidos, en qué se parecen entre ellos, algunos, hay varios que terminan en en, en el participio, ¿sí? Eso lo pueden analizar leyendo en su casa este vocabulario, esta lista, y por ahí resaltando cuáles son los verbos que van a tener mayor uso en los textos que ustedes van a abordar. Por ejemplo, el verbo to be, arise también, ¿sí? Become, begin, esos son los más comunes y los que deberían ir incorporando, ¿sí? Entonces, eso pueden trabajar por un lado con esta lista, aparte de consultarla cuando la necesiten. Y debajo de esta lista de irregulares están una, hay listas de verbos regulares. Están separados de acuerdo a la pronunciación. Nosotros no los, no trabajamos pronunciación, pero, bueno, esta lista corresponde a eso. O sea, que esa ed puede pronunciarse it, por ejemplo, acept, accepted, accepted, count, counted, counted, ¿sí? Todos estos verbos con el vocabulario cumplen con la regla, porque al infinitivo se le agrega ed. Ese ed se pronuncia it. En la otra lista, ese ed se pronuncia como una to, entonces es ask, asked, asked, cooked, 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 danced, 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 ¿sí? Y en otros como una de pareciera. Entonces, answered, answer, answered, answered, arrived, arrived, belonged, belonged, ¿sí? Eso tiene que ver con la pronunciación. Pero esta lista les puede ser útil justamente también para de, ver los verbos regulares, ir aprendiéndolos, cuáles son los más comunes, cuáles son los que más pueden llegar a usarse en los textos que nosotros trabajamos, ¿sí? El otro material que tenían para hoy era una, era para lo que vamos a trabajar acá en clase, ¿sí? de qué manera trabajar. Pero vamos a empezar, a ver, voy a sacarlo.